Vamos, vamos, vamos ropa de salvaje roca la gente roca el temancio caarenca g總 ery de vorne en mano 1 ahora primera gron ¡canta! 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 ¡vamos cantando! ¡puta madre! ¡¡o! ¡¡bua! ¡¡bua! ¡bua ojos! ¡bua ojos! ¡ estaríamos listos por aquí! ¿se lo ha hecho allí? ¡Bua ojos! ¡ Luenca, la vent solar! ¡. ¡iguamos! ¡Esc basa hasta el vídeo! ¡Gracias!